Todos los días alrededor del 93% de niños menores de 15 años del mundo respiran aire tan contaminado que ponen en riesgo su salud y su desarrollo. Trágicamente muchos de ellos mueren. La OMS estima que en 2016, 600.000 niños murieron a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias bajas causadas por el aire contaminado. Un nuevo informe de la OMS sobre contaminación del aire y salud infantil dice que prescribir aire limpio examina el elevado costo de la contaminación del aire tanto en el ambiente como en el hogar sobre la salud de los niños del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. El informe se lanzará en víspera de la primera conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud de la OMS. Revela que cuando las mujeres embarazadas están expuestas al aire contaminado tienen más posibilidades de dar a luz prematuramente y tienen hijos pequeños con bajo peso. La contaminación del aire también afecta al desarrollo neurológico y la capacidad cognitiva y puede desencadenar el asma y el cáncer infantil. Los niños que han estado expuestos a altos niveles de contaminación del aire pueden correr un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas como las cardiovasculares en el futuro. Para RNA, Luis Orellana.